Y se debata además con una polémica muy tramposa, ocurre con frecuencia con los nacionalistas. Se debate sobre si una ley de amnistía cabe o no cabe en la Constitución, pero oiga, antes hay que hacer otra pregunta previa, si es justa, si la merecen aquello a lo que se le quiere conceder, si conviene a la nación, si significa un progreso democrático o un retroceso histórico. A mi parecer, la amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición, la generación que supo encontrar el consenso como manera de resolver los litigios históricos que cada pocos años precipitaba España en una tumba de dolor y muerte. La amnistía significa la condena de la transición y de la democracia, lo que buscan desde el año 2015 los jóvenes inmaduros de la llamada nueva política, que no era otra cosa, no es otra cosa que una estafa descomunal.